Hola amigos de youtube En este video voy a enseñar como descargar Gangstar para dispositivos Android ARMv7 Probado en mi Xperia P Y voy a probarlo Dejare los archivos en la descripcion Es un archivo torrent Asi que tienen que descargarlo Vía Bitorrent de torrent Desde Android o pueden ser desde el ordenador Ahora lo voy a probar En la descripcion pondre donde poner los datos Y el link Para descargar el torrent Del juego que viene con la aplicacion Y los datos Ahora voy a jugarlo un poco Para que vea que funciona perfectamente En un Xperia P Y vamos A continuar mi partida guardada Es un inicio rapido Como ven En otros juegos que me aparecia El joystick como cosas Intercambiadas Quiero decir que me salia Por ejemplo el joystick arriba Y esa en la izquierda Y no se veia bien Pero esta version mira Tiene el joystick bien Y los otros botones tambien Y vamos a jugarlo un poquito Como ven funciona perfectamente en un Xperia P Y bueno esto ha sido todo por hoy Suscribiros Comentar Puntuar al mejor jabo Y bueno adios Vamos a trabajar conmigo Y bueno esto ha sido todo por ahí Y bueno esto ha sido todo por aquí Vamos a dejar Y bueno esto ha sido todo por aquí